Hacer ofertas especiales solo para clientes. Este es algo que la neta se tiene súper olvidado. Normalmente todos nuestros esfuerzos de marketing están orientados hacia conseguir nuevos clientes. Ya sabemos y ya lo he mencionado aquí en este podcast que el adquirir un cliente nuevo es 75% más caro que volverle a vender un cliente actual. Y creo que esta matemática pudo haber cambiado hacia más porcentaje de adquirir un cliente nuevo con todos estos cambios que ha habido y con los costos tan elevados de adquisición que estamos presenciando solamente a través del pay-per-click. Entonces, si entendemos esto, pues nos deberíamos enfocar más en volverle a vender a nuestros usuarios. Y esta es una manera de hacerlo. Imagínate que vas a hacer una promoción pero ¿qué pasa si haces una promoción especial? Ya sea o solamente le das descuento a clientes que ya te compraron o les das un descuento especial a las personas que ya te habían comprado antes. Y para esto, pues los puedes filtrar de una manera muy sencilla. Si ya utilizas una herramienta como Klaviyo, puedes filtrar a quién le das este descuento. Si no tienes Klaviyo, lo puedes hacer incluso directamente con Shopify. Tú puedes crear un descuento en donde solamente aplica para personas que ya te habían comprado antes y por ende lograr que las personas que ya te habían comprado antes regresen a comprarte porque les conviene o les vienes a ofrecer algo especial para ellos.